Amigos todos, Panamá posible, ¡sí se puede! Algunos predecían, es imposible que Martín vaya a correr. No se atreve, decían los caciques de la Cinco de Mayo y en los pasillos del Palacio lo repetían con gusto. Y otros candidatos decían y apostaban que no me presentaba. Luego decían que era imposible que vaya a tener el apoyo de las bases del PRD. Pero mucha gente no pensaba igual, como los amigos del Partido Popular. Se burlaban y decían que era imposible competir en un picanto y que a este nadie lo va a seguir. Y la última que dicen ahora es que es imposible que este llegue a Mayo. ¡Qué equivocados estaban y qué equivocados están! ¡Me atreví! ¡Aquí estoy yo, Martín Torrijos Espino! Y aquí están ustedes que también se atrevieron y están diciendo que cuando hay mística y voluntad, todo, absolutamente todo es posible. Gracias, amigos, por hacer posible la integración de un equipo ganador. Aquí está el equipo ganador, unidos en principio y en valores y en la visión del Panamá Posible que juntos vamos a construir. El Panamá Posible no es una quimera ni es un eslogan. En ocho meses será una realidad y lo serán en buena parte porque, gracias a ustedes, que no se han dejado arrastrar por el pesimismo y la apatía, aquí estamos. Y no tengo la menor duda que con ustedes vamos a ganar porque Panamá necesita ganar. Panameños y panameñas, Panamá duele. Duele como está Panamá. Veo como muchas familias han pasado de la decepción a la desesperanza y de allí a la impaciencia. La desconfianza y la incertidumbre nos agobian. Hay pesimismo y hay un sentimiento de abandono que demanda actuar con prontitud y urgencia. Estamos en una profunda crisis que se agrava, además, porque el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis. Corrupción que no solo fue tolerada, sino también incentivada desde los mismos gobiernos y ya contamina por igual a instituciones privadas o públicas. Nada se resuelve si no se mueve con una palanca corrupta. Pregúntenle a los jóvenes cómo se sienten cuando les niegan una beca que se merecen y ven cómo por influencia amigos o familiares de los políticos reciben miles de dólares que ni siquiera necesitan. Como me dijo Arsenio Pinto, nos están robando el país y nos lo restriegan todos los días en la cara. Nos lo roban cuando le niegan al hospital oncológico 8 millones y le dan 200 a la asamblea. O cuando anuncian la construcción de un nuevo hospital oncológico que saben perfectamente bien que no tienen fondos, jugando con la esperanza y la salud de los pacientes y sus familiares. Nos roban en las casas que se venden sin agua, en comunidades donde una tubería, una bomba o un tanque de agua resolvería el problema, pero prefieren seguir con sus negocios de los carros cisternas. Nos roban cuando este país sigue desbordado de basura a pesar de contratos millonarios. Cuando son miles de hogares donde las fluctuaciones eléctricas dañan los extrodomésticos e interrumpen la vida de las familias panameñas y nadie hace nada. Nos roban con las calles inseguras adueñadas por las pandillas, en la inseguridad que viven nuestras mujeres en sus propios hogares, en los niños y niñas abandonados sin protección y sin derechos. Nos roban con el desabastecimiento provocado y con medicamentos caros que obligan a madres decidir si alimentan a su familia o las curan. O cuando Briseida Batista, que necesita una resonancia magnética, le dan cita para el año 2025. Nos roban con la descentralización paralela, con contrataciones de carreteras amañadas, con concesiones deshonrosas donde los que tienen que defender al país lo entregan alegremente. Nos están robando nuestra patria cuando dicen que no hay solución porque Panamá es así y eso no es verdad. Basta, este no es el Panamá que queremos, que imaginamos o nos soñamos. No, ante este Panamá actual no podía quedarme en casa quieto y callado. No podía quedarme al margen como una opción. Tenemos que recuperar Panamá, recuperar la esperanza y la decencia, porque somos muchos más fuertes de lo que ellos piensan, porque somos muchos más dignos de lo que se imaginan y porque sabemos pelear y levantarnos para defender a Panamá donde sea y como sea. Ellos se sienten seguros, protegidos desde el poder y la corruptela. Que se preparen. Esto apenas comienza. Vamos a librar una batalla contra la política indolente y indicente y esto se acaba el próximo mayo. Amigos todos, en esta campaña electoral vemos a partidos y a candidatos negociando entre ellos para resolver sus problemas personales o sus problemas para proteger sus problemas sin importarles los problemas de los panameños. Son acuerdos para asegurarse solamente espacios de poder. No comprenden que el mundo cambió, que Panamá cambió, que esta elección no es de partido, es de quien es capaz de resolver los problemas sin robar ni mentir, entendiendo que no heredaremos un Panamá bollante de plata, que se requiere enderezar nuevamente las finanzas públicas, arreglar otra vez el seguro social y volver a dinamizar la economía y generar empleos. Y para hacer esto, estamos construyendo un equipo de panameñas y panameños comprometidos, un equipo de panameñas y panameños honestos y que quieren realmente transformar nuestro país. Por ello, hoy es un día especial. Es un día que esperábamos con alegría e ilusión. El día que surge Panamá posible. Les agradezco el paso que ustedes han dado. Dos palabras lo dicen todo. Rescatar Panamá. Rescatar Panamá sí es posible, porque los decentes somos más, muchísimos más. Este es el momento de construir ese Panamá posible. Y estoy seguro que con ustedes y con los panameños que vamos a sumar en todo el país, Dios primero lo haremos y lo haremos bien. Porque abriremos las puertas de par en par de nuestro movimiento a quienes quieran restaurar la nación. Un nuevo despertar del orgullo que hizo de Panamá un país líder en lo económico y en nuestra capacidad de generar empleos y oportunidades para todos. El orgullo del Panamá que recuperó su canal y que logró ampliarnos es el orgullo que vamos a sentir próximamente. Panamá posible es el país donde caben todos los sectores y todas las maneras de pensar que deseen un Panamá próspero, un Panamá justo. Porque el cambio comienza ya y lo podemos hacer desde un caserío, una comunidad, un poblado, un barrio, una provincia, una comarca en todo el país. Panamá posible es unificar el país en torno a un gran proyecto nacional, es gobernar con los mejores. Dejaremos atrás el país de las roscas y los amigos influyentes. Porque un gobierno de delincuentes no tiene autoridad moral para castigar el delito ni para predicar la decencia. Porque nosotros no somos como ellos. Porque vamos a conformar un gobierno transparente, plural y un gobierno de unidad nacional. Panameñas y panameños, yo confío en los hombres y mujeres de nuestra patria. Ha puesto la capacidad de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres valientes, de nuestros hombres del campo y la comarca que trabajan duro. De la gente en los barrios. De panameños humildes que con mucha dignidad se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de su familia. De los empresarios y trabajadores honestos que están conscientes del reto que tenemos al frente. En este momento histórico que vivimos, este movimiento demuestra que las coincidencias y los buenos propósitos nos unen. Miren, cada día somos más. Los veo en el recorrido que hago por todo el país. Los siento en el entusiasmo de nuestra gente y siento las ganas de ganar. Gracias por su presencia y su compromiso. A diferencia de lo que hacen otros, aquí a nadie se le paga. Aquí nadie se intimida. Aquí estamos los que nos atrevemos. Somos los que haremos ese paso al frente para construir un Panamá posible. Somos los que vamos a construir el Panamá posible. El Panamá que le da cabida a los jóvenes y que valora a las mujeres. El que no abandona a sus viejos. El Panamá que enfrenta con determinación la inseguridad. El país que no deja a la gente del interior abandonada. El Panamá donde habrá salud para todos. El país donde las personas con discapacidad cuentan también. El país que educa y capacita. Y no les voy a fallar. Vamos a sentirnos orgullosos de ser panameños. Vamos a ganar y vamos a construir ese Panamá posible. ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá posible! Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.